El obispo auxiliar de Managua, Silvio José Baez, quien permanece en Europa desde el pasado mes de abril por voluntad del Papa Francisco para resguardar su vida ante posibles atentados contra su integridad, ofreció este fin de semana una conversación con la prensa en una visita a Miami. El líder religioso describió la preocupación de su santidad el Papa Francisco sobre la situación que atraviesa Nicaragua, quien le aseguró en mayo pasado durante un intercambio de palabras que volverá a Nicaragua. Aquí sus declaraciones. Ustedes saben que yo en abril salí de Nicaragua en obediencia al Santo Padre. El Papa Francisco me pidió que para resguardar mi vida estuviera un tiempo fuera. Durante estos meses que he estado en Europa me he encontrado con él un par de veces y nos hemos escrito varias veces. El Santo Padre siempre ha sido conmigo, muy afectuoso, muy cercano y yo le agradezco el interés que ha puesto en mi persona y en mi ministerio y el interés que tiene siempre por Nicaragua y por la problemática que está sufriendo nuestro pueblo. He asegurado que yo voy a volver y que el tiempo que voy a estar fuera no va a ser demasiado largo. Esto me lo dijo en mayo. En este momento yo estoy siempre disponible a seguir las indicaciones del Santo Padre.